Yo me enamoré de ti por culpa de los carnavales y en el fondo no sé si vivir o morirme a raudarle pero ya me enamoré y como con los corazones nunca matas razones, mis razones las voy a perder Ya sé cuál es tu ventana por si te asoma algún día la luz de cada mañana refleja en tu cara y me da la alegría y con tu cara vacía que mira que yo sabía que fue tu ventana Y si pa' mi gaditano algún día te la abre que sepa que yo tu mano no se la pido a tu pare Tu pare tiene la suya así que he puesto a pedir dame mi mano que es tuya te la tengo que pediste estoy pidiendo la mano dámela por carnavales o me chigo a tu pare y le digo que te amo y que pa' colmo de male salgo a un carnavales y soy sevillano